La mucura está en el suelo, mamá, no puedo con él Se me subió a la cabeza, mamá, no puedo con él La mucura está en el suelo, mamá, no puedo con él Se me subió a la cabeza, mamá, no puedo con él Y es que no puedo con él Mamá, no puedo con él Y es que no puedo con él Mamá, no puedo con él Música escuchas a quien te rompió como un polígrafo el rayo que la rompió a nadie quisiste llamar es que no puedo por él, es que no puedo por él es que no puedo por él, es que no puedo por él un saborcito lindo de origen eso 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 yo que lo sigan moviendo vamos a poner a la raza a través de la maría de Cuevas Cotoacar, Morelos, La Paz todos sus alrededores Aleva y Cé! Buenos parillos chinos, hermanos! con el amistad y el viejo tiene que ser que tiene estrellas El blanco contra el preto. El blanco contra el preto. El blanco contra el preto.